que dentro del Ministerio de Turismo primero ha habido un tema de una reestructuración. Los coordinadores zonales se han eliminado y ahora han formado unas coordinaciones, se puede decir que regionales. De acuerdo a esto, en los territorios nos han puesto a cargo a técnicos. Todavía no está en la denominación como técnicos de zonales o jefes zonales o líderes de equipos zonales, pero básicamente cumplimos las mismas funciones que tenía el coordinador zonal. Somos parte técnica del Ministerio de Turismo. Durante los 60 días que dura la reestructuración, las autoridades determinarán mi permanencia directamente como apoyo en la parte zonal o directamente como jefe de líder. ¿Usted es técnico de carrera? Estoy trabajando como ya dos años como técnico del Ministerio de Turismo. Soy especialista de mercados e inversiones y gracias a la oportunidad que la coordinadora regional, que en este caso es la ingeniera María Eulalia Mora, me ha puesto en este puesto y estoy apoyándole directamente. ¿La misma jurisdicción, las cuatro provincias? Justamente, la semana pasada la señora ministra estuvo en la ciudad de Río Bamba firmando un comodato con el prefecto y ahí ya dio a la prensa todas las indicaciones de este tema de reestructuración. Se mantienen tres coordinaciones regionales a nivel del continente y una a nivel del archipiélago de Galápagos. Y hay la fusión de, en este caso, nosotros como coordinación zonal 3 pertenecemos a la jurisdicción de la coordinación zonal 6, que es Cuenca, y la coordinación zonal 7, que es Loja. Entonces, básicamente, ese va a ser el nexo y la unión de estas tres coordinaciones para el trabajo conjunto. ¿Incluido Pastaza, ingeniero? Está incluido Pastaza, se mantienen las mismas coordinaciones, pero directamente manejados desde Cuenca. ¿En cuanto al turismo, ya se viene el feriado, las festividades de carnaval que tiene previsto el ministerio? Bueno, directamente, a través del viceministro, Mariano Proaño, se ha implementado una campaña que se llama de los feriados. Entonces, básicamente, se incentiva a todos los territorios, se les ha pedido los eventos que se tienen en cada uno de los territorios y desde el Ministerio de Turismo se está haciendo la promoción, que es directamente en nuestro ámbito de competencia. ¿Para qué? Para que nosotros, como funcionarios, podamos atraer a los... la parte técnica de promoción pueda atraer a los turistas nacionales e internacionales a la visita a cada uno de los territorios de aquí, de nuestro país. ¿La promoción únicamente en Ecuador o a nivel internacional? Verán, directamente, lo del plan de feriados se lo está haciendo en turismo interno. Estamos con una campaña que es Ecuador, la línea que nos une, que es una campaña internacional que se lo está manejando a nivel, igualmente, internacional. Y eso está permitiendo la atracción a cada uno de los territorios del Ecuador, que es una campaña internacional. Esta del plan de feriados es específicamente de turismo interno. Entonces, se maneja a los dos lados, de nacionales e internacionales. ¿Varrias ciudades en el Ecuador tienen actividades en carnaval ingeniero? Sí, justamente, como siempre ustedes saben, Pastaza se caracteriza mucho por el tema de sus carnavales, a las orillas del río, y eso atrae mucho a los turistas. Tenemos también en la ciudad de Ambato, con el tema de las flores y las frutas, que este año, igualmente, están trayendo a artistas internacionales, y a la final eso también hace que movilice. Igualmente, en Chimborazo están haciendo actividades para hacer un tema de carnaval cultural, que en este caso es el que se maneja directamente en la provincia de Chimborazo, y en la provincia de Cotopaxi, igualmente, para visitar el tema de volcanes, nevados y actividades de aventura. ¿Guaranda, en el caso de Bolívar? Bueno, Bolívar se encuentra dentro de otra jurisdicción, pero básicamente todos conocemos que Bolívar, Guaranda, es uno de los principales carnavales que tienen a nivel internacional, y es patrimonio intangible también de aquí del Ecuador. Entonces, básicamente, también eso atrae mucho a los turistas. Gracias, ingeniero. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Javier Andrade, soy especialista de mercados de inversiones zonal, y estoy apoyando ahorita desde la jefatura de la Zonal 3.